Hola, mi nombre es Juan Pablo Bobo, soy socio y director de Certifica, empresa nacional que ya lleva días en el mercado y que se dedica a la auditoría y certificación de distintas labores, tanto en terreno como en plantas de proceso OPEC. Las principales labores que realizamos son boda, arreglo casivo, duración de carga, control de calidad para distintas contadoras y nueve meses barátanos y nuestro principal objetivo en compañía es aumentar la productividad de las personas, el trabajo de las personas en el campo, mejorar la eficiencia de los trabajos cada uno de ellos, evitar repasos y peticiones que se traducen en pérdidas económicas y costos para cada uno de nuestros clientes, disminuir los costos que están asociados cada uno a los trabajadores, de tal manera ayudar a mejorar la rentabilidad de negocios de cada uno de ellos. Los invitamos a ajustar nuestra página web, y dejar sus títulos para aquellas personas que quieran trabajar con nosotros. Hasta luego.